Amigos, comenzamos con las informaciones internacionales en la voz de Maivi Gómez. Cambia la tendencia del coronavirus en España y todas las comunidades autónomas, crece la curva de contagios. Alemania vuelve al confinamiento duro, incapaz de atajar la pandemia. Hasta el 16 de enero estaría el confinamiento. En Argentina, Fernández termina su primer año con un 44% de pobreza. Cuba unificará su moneda a partir del 1 de enero del 2021. Brasil confirma su primer caso de reinfección por COVID-19. En Colombia se registraron 8.702 nuevos casos de coronavirus y 187 muertes. Esto para un total de 1.314.836 recuperados y 39.053 fallecidos. Para el enlace radial informativo, reporto para ustedes desde Bogotá, Colombia, Maivi Gómez.